¡Suscríbete! 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 ¡Muy bueno! Parejo Parejo ¡Qué buena mano! Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Llegamos a la definición a través de las tarjetas Ya están aquí Los supervisores designados por la Federación Argentina de Box, Leonardo Bianchi Y por la Federación Internacional de Box, el Dr. Rubíndon Vamos a las tarjetas Tarjeta del Señor Alejandro Boxer 97-90 Tarjeta del Señor Ángel Gorreri 98-89 Tarjeta del Señor Carlos Villegas 99-88 Ganador Ganador Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y sigue siendo el campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo Y Sudamericano Categoría Super Gallo De las tarjetas Tucumán Argentina Rodrigo C4 Ruiz Gran victoria de Rodrigo Ruiz La Pantera Rosa De las tarjetas Victoria 17 Para él En la quinta pelea del año Quizá tenga alguna más En lo que queda Nos faltan dos lunas a par todavía Nos faltan dos lunas a par todavía ¡Gracias!